¿Qué es la libertad de mi hermano? En Brasil. Esto significa un nuevo penal de extremo aislamiento, un nuevo penal de aniquilamiento, el cual además es de castigo y que se encuentra situado más lejos todavía, más inóxito, más difícil de llegar para las pocas visitas que él puede tener. Esto se encuentra en la ciudad de Portobelo, Puerto Viejo, y que lamentablemente implica más sacrificios no solo para la familia, que es la que lo visita, sino que para él también, porque es un lugar donde, por lo que no hemos enterado, aún existen algunas enfermedades no del todo aún combatidas, digamos. Allá está el dengue, está la fiebre amarilla, así que estamos preocupados además por su situación de salud. Y lamentablemente nos venimos a enterar después que ocurren los hechos, es decir, por un tema de seguridad ellos plantean que tiene que ser de esa forma, pero para nosotros es lamentable porque era justo el momento en que el familiar íbamos viajando a visitarlo a Campo Grande, y nos enteramos con quien ha sido, ha vuelto a sexto en la... Esto es lamentable, nos pone otro escollo, digamos, más en el camino para lo que significa la actividad solidaria, es decir, de poder estar más cerca de él y poder acompañarlo, que se hace mucho más difícil la llegada allá, desde el punto de vista tanto económico como en tiempo, para llegar allá igualmente complicado. Esto está en frontera con Bolivia y cerca del Amazonas. Así que, bueno, nosotros creemos que hoy día más que nunca se requiere internacionalmente y nacionalmente redoblemos los esfuerzos de la denuncia de esta situación, de este atropello una vez más a su integridad y que podamos de alguna manera manifestarnos, denunciar, como le decía, manifestarnos en los distintos lugares donde nos encontremos en contra de esta situación, que es injusta. Por lo tanto, ya sea a través de denuncias de panfletos, o de denuncias por lienzo, etc., a los lugares que ustedes consideren importantes donde se pueda esto denunciar, digamos, y además las cartas, que es súper importante para el estado anímico de mi hermano, el que podamos reintalar nuevamente esto del envío de cartas a él. Prontamente vamos a poner la dirección, a pesar de que todos pueden buscarla en internet, que es la Penitenciaria Federal de Porto Velo, para que él pueda recibir además, aparte de lo que nosotros le contamos, que aquí está ocurriendo, pueda recibir además la solidaridad de parte de todos ustedes. Así que eso, aparte, es súper importante. Se supone que él estaba en un periodo de revisión de medidas, ¿te acuerdas que es la última vez que hablamos? Claro. Ya, entonces daríamos por entendido que esta revisión de medidas arrojó este resultado. Exactamente, o sea, se mantiene en un penal de máxima seguridad y además de eso se le cambia a otro penal de máxima seguridad. O sea, igual en el mismo sistema este penal tiene las mismas condiciones, exactamente las mismas condiciones, que los dos últimos penales en el que él ha estado, es decir, solamente podemos llegar a visitar a los familiares, solamente él tiene derecho a una hora al día a un patio de luz, ¿ya? Y estamos enterándonos un poco de algunas otras características especiales que tiene este penal, por el hecho de encontrarse casi instalado en plena selva, por lo tanto de muy difícil acceso. Así es que yo creo que en la medida que podamos visitarlo y enterarnos in situ, digamos, de cuáles son las condiciones reales allá, para poder comentarla con los compañeros, con la gente solidaria, digamos, con Mauricio, para que también ellos puedan ayudarnos en esta denuncia, en esta situación. Y con respecto al tema de los organismos de derechos humanos, o alguien que pueda en estos momentos pronunciarse, ¿a quién podría esto hacerle el llamado? Bueno, nosotros en estos momentos hemos recurrido en primera instancia a lo que son nuestra organización como Estado, a lo que son el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene un Departamento de Derecho Humano, ¿ya? Que rápidamente, hay que decirlo, ha iniciado, digamos, las consultas a Brasil, por el lado formal, digamos, de las condiciones en que está este nuevo encarcelamiento en este nuevo lugar, Mauricio. Estamos solicitando al Ministerio de Relaciones Exteriores que lo visite, además, en el lugar allí donde está. Y, bueno, iniciaremos las gestiones, además, con lo que podría ser, con lo que son los parlamentarios de nuestro país, ya, con las respectivas comisiones de derechos humanos, que creemos que están llamados a decir algo por un pueblo nacional que se encuentra en condiciones prolongadas, inhumanas, y hoy día más aún, con lo que va a implicar, además, este aislamiento, inclusive, hoy día, además de sus seres más cercanos, que somos los únicos que podemos visitarlos. Entonces, se transforma esto más cuesta arriba, además. Claro. Bueno, y en términos, eso sería en términos oficiales, por decirlo de alguna forma, en términos sociales, el llamado, ¿a quién? ¿a qué? Bueno, el llamado en general es a todos aquellos que quieran reivindicar, digamos, la lucha social. Un compañero que, conocidos por todos, conocidos no solamente por su nombre y por su grado de comandante, sino que conocidos más por sus derechos, la participación en la lucha antidictatorial y la lucha internacionalista. Así es que, yo, hacer un llamado a movilizarse, a denunciar y a organizarse en función de esto, de dos maneras, es súper importante. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.